Sobre las 10 de la mañana saldrá de Bogotá el presidente de Francia, François Hollande, rumbo al departamento del Cauca para realizar una visita a la zona veredal de Los Monos. Su construcción ya se encuentra en un 70%. Precisamente a esta hora establecemos comunicación vía telefónica con Pablo Piso. Él es el alcalde del municipio de Caldono, en el departamento del Cauca, zona que se visitará durante esta mañana al presidente de Francia con el mandatario de los colombianos. Alcalde, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buenos días. Alcalde, ¿qué medidas de seguridad se están tomando durante esta mañana y cuál será la agenda? No, pues se ha venido haciendo una decisión muy importante con la fuerza pública, con el ejército nacional, precisamente para garantizar todas las condiciones de seguridad en el municipio. Se ha venido trabajando desde hace cuatro días y esperamos que todo salga muy bien en esta visita presidencial al municipio de Caldono. ¿Cómo está destinada la agenda, la jornada de hoy con los dos mandatarios? Es una agenda relativamente corta, esperamos que el protocolo ya nos mencione y van a llegar cerca de las once de la mañana aquí al municipio de Caldono. Estarán aproximadamente hora y media y partirán nuevamente hacia la ciudad de Bogotá. Alcalde, descríbanos un poco, ¿qué van a encontrar allí? No, en este momentico estamos en un sector que se llama La Venta, que es el punto local de la ONU, donde las Naciones Unidas, donde se encuentra el mecanismo de monitoreo y verificación. Este es, digamos, la zona de seguridad que se ha dado de un kilómetro por parte del gobierno nacional, las FARC y en La Habana, Cuba. Entonces, digamos, aquí están concentrados 10 miembros de las FARC, 10 miembros del gobierno nacional y 15 miembros de las Naciones Unidas. ¿Cómo opera la seguridad, alcalde, en esta zona veredal? No, en este momentico está muy bien. Estamos esperando que de todas maneras ya ingresen los miembros de las FARC a la zona veredal y podamos iniciar con este proceso tan importante de dejación de armas para el país. ¿Y cuándo se espera que sea este ingreso, alcalde? Más o menos en 15 días, antes del 31 de este mes, tienen que estar, o eso es lo que más o menos conocemos, deben estar en la zona veredal. Alcalde, pues muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.